¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, planos, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Ya estamos al aire en este viernes rico final de semana para toda la gente que nos está escuchando a través de la señal de la fórmula femenina 1470 de AM! Yo soy Flurubio y les doy la bienvenida a este ejercicio de espectáculos. Las próximas dos horas vamos a chismear muy sabroso porque además es viernes y nos soltamos el pelo y nos relajamos muy pero muy sabroso para todos ustedes. ¡Saludo allá en la mesa y en la cabina de Radio Fórmula! Rafael Martínez, ¿cómo estás Rafael? Empezando el programa, ya el último día de la semana, me llamó la atención mucho cómo Derbez salió a aclarar algunas cuestiones en redes sociales, todo este lío que trae esta actriz Lucila Mariscal con su nieto, que a mí me recuerda mucho el asunto de Frida Sofía. Y bueno, varias cosas que traemos aquí en la mesa. Así es querido Rafael, más adelante se están integrando nuestros compañeros, si ya llegaron que me avisen, y si no, pues seguramente es el tráfico de viernes, Gado Cuevas y Joelo Farri integrándose con nosotros a la mesa en un momento. Y vamos a empezar, si te parece Rafael, porque justamente este tema alrededor de Eugenio Derbez ha generado mucha controversia, porque él habla, a él le preguntan sobre las mujeres y la burla del equipo América, y él siento que se equivoca y se enreda con el tema. Hoy en día sabemos que es muy difícil hablar del tema del abuso y la violencia a la mujer, porque hay movimientos a nivel mundial que apoyan esto, y que cualquier cosa que se haga, independientemente de que venga de una persona famosa o no famosa, es considerada una falta de respeto. En el caso de Eugenio Derbez, él hizo una analogía al decir que los mexicanos hacemos chiste de todo, y que si esos chistes vienen de gente no famosa, no pasa nada. En cambio, cuando una broma o una mofa viene de una gente famosa, es cuando todo se hace grande y se magnifica. Y puso el ejemplo de la América, de alguna manera burlándose de este movimiento feminista a nivel mundial. Por supuesto, la gente se le vino encima, y él tuvo que levantar un video en su canal de YouTube, diciendo, no se me vengan a mí encima, váyanse encima en contra de los violadores, en contra de los asesinos y de los abusadores. Lo que yo creo es que a Derbez le faltó sensibilidad para tratar el tema, un tema que está enardecido, un tema que está caliente, y entonces no puedes, como una figura de tanta trascendencia, tomarla tan a la ligera, Rafael. Bueno, Flor, yo creo que Derbez tiene mucha razón en el sentido de que el pueblo mexicano hace chistes de todo, y en eso coincidimos creo que todos. ¿Qué fue lo que concretamente le molestó a la gente? O sea, ¿él salió a defender la parodia que hizo los jugadores del equipo América? Sí, claro. Ellos hacen una parodia de este movimiento femenil, y entonces dice Derbez, si no hubiera sido el América, si hubiera sido el equipo de cualquier municipio que nadie conoce, todo mundo se ríe y no pasa nada, pero lo hizo el América. Y yo creo que sí, es verdad, cuando se es una figura pública, cuando se representa un equipo tan importante, pues por supuesto que debes de tener cien veces más sensibilidad que cualquier ser humano común. ¿Por qué? Porque eres una figura pública y porque lo que hagas tiene una trascendencia mayúscula, ¿o no? Lo que hizo Derbez fue muy riesgoso, se metió en terrenos muy fangosos, en fronteras que ya están muy borrosas, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque como tú dices, son temas muy sensibles, que pueden despertar el enojo de la gente de inmediato, ¿eh? Y yo creo que, este, digo, es que ya no hay fronteras en nada, el otro día hablábamos de eso, de cómo se han borrado ya muchas fronteras para hacer chiste y escarnio y hablar de la vida privada de la gente. Entonces, sobre todo los profesionales a los que se refiere Derbez, sí deberían, van a tener que empezar a, deberán tener un nuevo código para poder hablar de ese tipo de cosas, porque hace décadas existía algo muy pintoresco que se llamaba el manual de Carreño en el siglo pasado, donde a la gente le decían cómo tenía que comportarse, cómo tenía que tomar los cubiertos, cómo tenía que hablar y saludar. Hoy día no existe un código en las redes sociales, sin embargo, creo que lo que está marcando es la reacción de la gente. Ahora, yo estoy, estoy cierta de que Derbez no lo hizo para molestar a nadie. No, para nada. Y que no lo hizo de mala intención y que estaba tratando de explicar un fenómeno que de hecho existe en las redes sociales. Pero creo que si lo tiene tan claro, es decir, la trascendencia de lo que dice una figura mediática en plataformas o en medios, pues entonces debes de tener la sensibilidad de no apoyar. Lo que hizo el América no es correcto, simple y sencillamente porque se trata de un equipo que es muy popular, de un equipo que arrastra más. ¿Fue un error? Si ellos se burlan de un movimiento feminista, están justamente alterando el sentido, la filosofía de ese movimiento feminista. Fueron jugadores de solo 16 años, o sea, son errores de gente inmadura. No importa, pero no importa. ¿Estás de acuerdo que no importa? No, para nada. Representan una camiseta, representan un escudo, y entonces deben de pensar que la trascendencia de sus bailecitos y de sus burlas va a ir a esos movimientos feministas. Más vale no hacer bromas, Rafael. Coincido totalmente contigo, me gustaría escuchar la opinión de Joelo Farril, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fuelito? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen el retraso. Y bueno, la verdad es que me parece que estos niños se metieron en camisa de once varas. Creo que no están, como buenos adolescentes, no están totalmente conscientes de todo lo que representa que ellos porten la camiseta de un equipo. Porque si bien, por un lado, la imagen de ese equipo ha estado en desgaste durante los últimos años, las últimas décadas incluso, bueno, finalmente es un deporte, y el deporte, ¿qué representa? Pues representa una serie de valores, ¿no? Claro. Y creo que se les olvidó eso, por un lado, y por otra parte, me parece que efectivamente Eugenio no midió la sensibilidad con la que tenía que dirigirse. Me extraña mucho de Derbez, porque es un viejo lobo de mar. Lo que pasa es que se confundió de plataformas, que eso nos pasa a todos. Una cuestión es la televisión abierta, que te permite ciertas licencias, porque la gente está abriendo, prendiendo el televisor, y ya sabe qué es lo que puede esperar ahí. Y otras son las plataformas donde hay una absoluta libertad y una reacción inmediata del público para opinar. O sea, en la televisión la gente no puede tener esa interactividad de emitir sus opiniones. Y en redes sociales, sí, al segundo. Y además, Derbez tenía claro el discurso, es decir, cualquier cosa que emita una figura pública va a tener una trascendencia mayor. Si tienes claro ese discurso, entiendes perfectamente que lo que hicieron estos chicos con el sello de la América y el hecho de que él lo avale, tiene una trascendencia y una consecuencia, sobre todo, porque en el video se mira muy enojado por todos los ataques que recibió, pero él debe entender que es una consecuencia de esa actitud laxa que tuvo frente al tema. ¿Están de acuerdo que hoy los movimientos feministas no permiten medias tintas? Totalmente. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, si no hay medias tintas, entonces las opiniones de una figura tan mediática como Eugenio, que insisto, segura estoy, no lo hizo con mala intención, pero se enredó. Tratando de dar una explicación, se enredó en una situación que es absolutamente innecesaria y hoy está en controversia Eugenio Derbez. Sí, sí, no sabemos diferenciar plataformas nosotros, ¿no? No sé, ¿tú qué opines, Gabriel? Ya estoy aquí, jefa. Muy bien, bienvenido, Gabo. Vamos a cambiar el tema antes de que me tome la pausa, porque no te imaginas a quién me acabo de encontrar. Rafael, este es para ti, en los foros de Televisión Azteca. Ah, caray, pues no sé. Una pista, Flor. ¿Sabes qué? Lo voy a ventilar, Joel. Lo voy a ventilar, Gabriel. Él tiene una favorita en la televisión, se ríe muchísimo con ella también en radio, y entonces me la topé esta mañana porque vino a hacer promoción del programa LOL. Ah, claro, que me encanta. Veamos al Prime Video, me encontré a Verónica Tuzén, que la gente la conoce porque hace televisión con Videgaray y con la estaca en Grupo Imagen y que va a participar también en LOL, en Amazon Prime Video, con el capi. Entonces la veo y, bueno, me hubieran visto cuál verdadera fan. Le digo, no, ¿tú eres la que está en Grupo Imagen? Sí, con Videgaray. Verónica, ¿verdad? Le digo, ay, mi marido te ama, le digo. ¿Y no te pusiste celosa, Flor? El otro día con Videgaray, es que ella es muy abierta y entonces ellos sí bromean demasiado. Y ella dice que los señores luego la saludan y le dicen, oye, pues un trío con mi marido y hacen una serie de bromas, qué bueno. No sabes qué amable, qué simpática y obviamente pues se rió. Yo ya estaba a punto de pedirle el saludo, ya sabes cuál pan. Saludo, foto, pero dije, no, contente, contente, Flor. Acércate a Dios y contrólate. Hiciste bien, Flor, hiciste bien. Bueno, nos vamos a la pausa a conversar, Fórmula Espectacular ya comenzó y ahí está ya el equipo completo, Rafael, Joel, Gabriel, regresamos en un instante, no se vayan. Oigan, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular, yo soy Gabo Cuevas, acabo de llegar un poquito tarde, perdónenme público conocedor, pero se me pegaron las sábanas y pues aquí el jefe al quite como siempre. Oigan, fíjense que ayer dirán, porque andas un poquito desvelado, pues sí me desvelé porque me fui a la posada de Carmelita Salinas, que estuvo fantástica, porque de verdad les platico que nos las pasamos muy bien. ¿Por qué no fuiste, Juelito? Ah, porque tú sabes que los jueves yo tengo compromisos laborales por la tarde. Ay, yo llegué súper tarde, hermano, muy tarde. Ya sé, pero yo también salí muy tarde. ¿A qué hora saliste? Después de las 10 de la noche. No, pues tú saliste más tarde que yo. ¿Fue la casita de las sopas? Fue la casita de las sopas, llegaron... Siempre se llena muchísimo. Uy, había demasiado reportero. Estaba de alrededor de 150 reporteros, sí. 140. Sobraron 7 regalos. Sobraron, de hecho, yo creo que fueron menos de 140 porque fue el número... Sí, el último fue el número 138. Ajá, ok. Entonces todos los reporteros se llevaron un obsegio por parte de Carmel Salinas, pero es muy chistoso porque yo vi caras que nunca en la vida había visto. Pues es que siempre pasa. Así es, ¿es crees que tú dices? Perdóname, ¿dónde trabajas? No hay plataformas de internet. Porque a la gorra ni quién le corra, querido Gabo. Lo que pasa es que Carmelita es muy amiga de muchos reporteros, ¿no? Y cada vez que hace esta posada, pues la intención de ella es convivir... Apapachar a la gente. Apapachar que está con ella y que la entrevista constantemente. Entonces de repente me pasó a mí que llega una señora y le digo, ay, ¿tú eres nueva? Y me dicen, no, yo cubro la fuente de política. Y yo, ok. ¿Para qué periódico? Yo creo que al imaginario. Lo que pasa, no, no sé. Lo que pasa es que cuando Carmen estuvo en la Cámara de Diputados, también hizo muchas conexiones con la fuente de política y con algunas todavía continúa conectada. Claro. Pues fíjense que ayer la verdad estuvo muy padre la posada. Oye, dieron taquiza, porque me enteré que dieron la taquiza. Hubo una taquiza. Chicharrón, ¿qué más sabía? Lo clásico, ¿verdad? Chicharrón, mole, yo me comí mole con arroz. El mole lo hizo estelita. Seguro. Delicioso, no sabes. Una cosa del pecado de Oyuki. Ajá. Pero muy, muy rico. Yo me llevé un plasma. Yo sé. De 60 pulgadas, ¿verdad? No, ojalá, ojalá. ¿De cuánto era? ¿Quién te miente? No sé. Has dado datos muy inexactos esta mañana, abuelito, ¿eh? No, no tan inexactos. ¿De cuánto fue? ¿De cuántas pulgadas fue? ¿De 32? No, 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 de 60. Ya quisiera. La de mi cuarto es un poquito más grande, de 60, pero... Bueno, bueno, pero del remojo, no te hagas. No, pero le agradezco porque estuvo bien padre el detalle. Y Chabel y Huerta se llevó una vajilla. Ajá. Mi camarógrafo Jerry se llevó como un kit de cuchillos de esta marca con una O. Y había planchas de esas que, puf, le tiras el aire y se plancha la ropa mágicamente. La verdad es que muchos de mis compañeros, igual que yo, salimos muy contentos. Carmen, muy emotiva, me platicaba que, bueno, para ella, convivir con la prensa ha sido como, pues, algo muy bueno, porque toda la vida ha estado muy cercana. Y no podemos dejar de pasar las historias en las que muchos reporteros, y me incluyo, hemos sido ayudados, respaldados y apapachados por Carmen Salinas en momentos complicados de nuestra vida. Más allá de la vida profesional o económica, también de la parte emocional, porque luego, Carmelita, cuando sabe que andas triste, ahí te echo una llamada. Y le agradecemos que nos haya tratado muy bien. Por ahí me habían contado que iba a llegar Alejandro Tomás y con toda esta situación del supuesto suicidio o intento de suicidio, pero nunca llegó. Fíjense que nunca llegó, estuvo invitado por Carmen y se le hizo muy raro que no llegó. ¿Hubo más famosos? ¿Algunos de Carmelita? No, 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 no más tú faltaste, Juelito, tú eras el famoso que hacías falta. Estuvo por ahí el chapaneco, creo que el chapaneco se llevó una plancha. Ah, qué bueno, muy bien, porque el chapaneco, pues, le hace falta planchar, ¿no? Claro. Este, sí, creo que... Muchas camisas, los pantalones, las corbatitas que luego usa. Eres tremendo, ¿verdad? Sí, muchos compañeros camarógrafos se llevaron igual muchas planchas, pero me dio mucha risa porque, neta, que parecíamos muchos saliendo de electa. O sea, saliendo con las cajas, que si el horno de microondas, que si la licuadora, que si la plancha, el plasma, pero en fin, muchas felicidades a Carmen Salinas que estuvo con nosotros. Estuvo ahí esta, la nenita, su hija. Estuvo la nena. Ajá, ¿con Manuel, su esposo? Sí, pero ellos estaban abajo en la parte, porque la verdad es que se saturó. Sí, sí. Y la casita es muy pequeña, entonces de repente... Tienen que hacer uso de las dos plantas. Exactamente. Oigan, pues, fíjense que ayer me fui a entrevistar a la señora Lucila Mariscal, y no saben qué bonita entrevista me gustó el resultado que se adquirió en esa charla, pero también me llamó mucho la atención ver a la señora cómo está en su casita, una nueva casa, recuerden que ella fue despojada de, pues, el espacio donde vivía con su nieto. Por su nieto, claro, que no la despojó. Pero ella dice todo lo contrario, y la verdad yo sí le escribo a ella. O sea, dice que, como que le hicieron coco watch para que dejara la casa de siempre, ¿no? La de toda la vida. Así es. Ella pagaba una renta de nueve mil pesos mensuales, de hecho tengo en mi WhatsApp los recibos, donde ella pagaba puntualmente, porque ustedes recordarán que el nieto, en la entrevista que dio en Venga la Alegría, dijo que tenía justamente problemas con la renta, porque era un poco, pues, digamos que no pagaba tiempo, ¿no? Y a veces en bonos chiquitos. Pues, ayer que yo conocí su casa, la verdad, súper amable la señora, me invitó un ponche, estuvimos ahí platicando. ¿No se veía nerviosa, como dice el nieto, que sufre de nervios? No, para nada. ¿Sufre de nervios? Cero, 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 cero. Me mostró las plantas de marihuana que siembra su nieto. Tengo también esas imágenes que me hizo llegar gente que trabaja con ella. Y, pues, a mí lo que me da tristeza es ver a una señora de 74 años, de verdad, o sea, por parte de un nieto de 25 años, que a los 22 y medio no trabajaba, de hecho no trabaja. Entonces, sí como que me da cosita creerle a este chavo por esa sencilla razón. En estos tiempos, cualquier chavo que estudia, trabaja en su mayoría a la par. Y creo que el chavo Andrey Hernández, ese es su nombre, pues sí como que, no sé ustedes, pero considero que es como un nini, ¿no? Yo creo que a lo mejor ya se fue a registrar a la década de Andrés Manuel López Obrador para que al mes le den sus 3 mil pesitos, porque, pues, no hace nada. Mira, yo no quiero defenderlo, pero yo creo que cualquier situación se tiene que contextualizar. ¿Él qué edad tiene 22 años? ¿25? 25 años, sin embargo, él ha vivido en un entorno donde su abuela vivió el grave drama de que desapareció su padre. Debió ser terrible el secuestro y seguramente la muerte de él. No sé la mamá, si tenga o no tenga mamá, o si no la vea, porque vive con la abuela. Entonces, es un entorno difícil. Y si los adultos, lo podemos ver en el caso de Frida Sofía, y no estoy exculpándolo a él ni a Frida Sofía, pero en el caso de Frida Sofía también yo siento que ha habido una gran desconexión, ha estado muy desligada de la familia, y digo, no puedes esperar que el resultado sea un tipo abocado al trabajo cuando no lo conoce, cuando su entorno es probable que haya sido de agresiones y de violencia. Bueno, yo no creo eso, de entrada, porque si te agreden hasta los 25, ay, qué padre que te mantenga tu abuela y que te pague la renta y que te viste y que te calza y que te pague la universidad, o sea, qué padre, por eso es que son afortunados. Pero yo lo que no tolero es que una persona a los 25 años sea un huevón, perdónenme, pero esas palabras son las correctas y exactas para un chavo de 25 años. No ha tenido la iniciativa de buscar un trabajo, sabe inglés, podría operar desde su casa justamente trabajando con este idioma. Yo qué sé, mire, siempre he creído que la gente cuando quiere trabajar, aunque sea vendiendo dones en el metro. Lavando coches o haciendo pesadillas. Pero lo haces. Sí, me queda claro. Eso es lo que a mí en lo personal me causaba un poco de conflicto, y ya entrados en esta conversación, la señora me platicaba que su nieto, pues la verdad, ella lo educó, justamente la historia que ustedes conocen, que vendió la casa para pagarle de contado la carrera de piloto aviador, y ella pues hizo eso, y el chavo cuando ya faltaban dos años dijo, no, pues sabes que abuela, ya volé y me dio miedo, y la neta es que las alturas no son lo mío, cuando ya habían liquidado toda la carrera. Entonces de repente, sí le puedo creer a la señora, pero ayer fue cuando este chavo dio en venga la alegría a una entrevista donde acusa a su abuela de tener un trastorno, que justamente le genera conflictos emocionales, doble personalidad, y ella ayer que me recibió en su casa, esto fue lo que comentó en relación cuando le cuestiono, si es verdad que tiene un trastorno, como su nieto asegura y afirma que su abuela con esta situación vive desde hace muchos años, escuchemos, lo voy a correr desde aquí, ingeniero. De que usted tiene un trastorno de personalidad que estuvo hospitalizada en un hospital psiquiátrico, ¿qué puede decir usted de esto, señora? No, ¿qué puede decir él de eso? Eso fue cuando yo tenía 16 años, él no estaba ni en, bueno, ni en proyecto, él no estaba, él no sé por qué se atreve a hablar de algo que desconoce, o sea, que no entiendo, y yo no estuve en un psiquiátrico, estuve internada en un lugar para recuperarme de una depresión muy grande, por algo que me había pasado, pero nada más, pero yo salí, a mí me dieron de alta, yo creo que ahora él es el que necesita entrar, para que le corrijan algunas cosas que tiene mal. Esto es prácticamente parte de lo que dice la señora, no sé ustedes qué opinen, pero ella se defiende y asegura que no tiene este trastorno, y que en efecto a los 16 años sí vivió una depresión, que se trató, y como que siento que es un capítulo muy doloroso, que la llevó a vivir esa depresión, desconozco cuál sea, le cuestioné y me dijo, hijo, es que de ese tema no me gusta hablar. Mira, yo no, me parece que la señora Lucila está en todo su, es una mujer sana, vaya, pero también dejó abierta esta afirmación que hace el nieto, yo sé, porque lo he platicado con la señora Lucila hace tiempo, que pues ella constantemente ha tenido depresiones, hace no muchos años, hace muy pocos años pasaba por una depresión, por la falta de trabajo, por ejemplo, fue uno de los factores que le hizo caer en depresión, y es una historia complicada, que si quieres regresar de la pausa, seguimos desmenuzando. Perfecto, regresamos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, hablando de este controvertido tema alrededor de Lucila Mariscal y su nieto, Joelito, se quedó pendiente tu comentario. Sí, bueno, un caso muy controvertido y muy penoso, y yo comentaba aquí que la señora Lucila le comentó a, le dijo a Gabo que ella pasó por una depresión hace mucho en su adolescencia, pero yo recuerdo que no hace muchos años, menos de cinco años incluso, doña Lucila atravesaba por otra depresión, que alguna vez me platicó, la hizo buscar alternativas y encontró, pues no sé si era un grupo religioso, Gabo, tú me dices ahora que no es... Ella me dijo que no es católica, o sea, ella le reza a la Virgen, porque me dijo de hecho que todas las mañanas su actividad es rezar, pero no va a una iglesia, me explico. Alguna vez me habló mucho del señor y de... Tiene mucha fe en Dios, ¿eh? Y de que le habían enseñado nuevas formas de pensar, nuevas filosofías de vida, y que eso le había sacado de la depresión por la que había pasado a raíz de la falta de trabajo, uno, y también de la pérdida de su hijo hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, no sé, yo, la verdad es que, por supuesto, la señora Lucila me parece una persona totalmente respetable, pero también yo sí le doy el beneficio de la duda al nieto por el antecedente... Pero, ¿de qué duda le das? Es que yo no entiendo cómo podemos decir... Le doy el respecto a la duda a un vato que es un flojo. Respetual, pero es un flojo. Al trastorno de personalidad que señala sobre su abuelo, en ese sentido. Mira, Juelito, no sé si tenga trastorno, pero creo que si no tuviera trastorno, su equipo de trabajo no estaría con ella. La señora que lleva ya muchos años haciéndole de comer no estaría con ella, ¿no? O sea, creo que... Eso es muy independiente, la gente busca trabajo... Es más probable que una persona que fuma marihuana tenga este trastorno cuando te dé el monchis o cuando te dé el efecto o cuando andas volado y empiezas, ya sabes, a curiosear. O sea, la señora me platica que ella terminó viviendo en su recámara, ¿por qué? Porque no podía salir a la sala porque estaba invadido de humo de wit, o sea, de la marihuana. No estoy diciendo que eso sea mentira, pero también la personalidad de la señora Lucila nunca me ha parecido la más sencilla, al contrario, me parece un tanto compleja. De repente es un poco apartada, de repente recuerdo muchas conferencias donde ella de pronto se aísla totalmente, se va de inmediato, en otras está como con un humor así, como apenas sobrellevando la situación a los reporteros, y otras veces está muy animada, muy amorosa, no sé, es a veces un poco extraño. Y yo creo que también vivió depresión cuando se le murió su hijo, bueno, cuando se apareció su hijo. Por supuesto. O sea, el enterrar a un hijo, decirle adiós a un hijo en este caso que no puedo ni tener ni el cuerpo presente para despedirse, pues es evidentemente que es un golpe fuerte para una mamá, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy pendiente de la señora Lucila porque espero que no dé un nuevo bajón con esta situación que está viviendo, porque además no sé cómo esté de trabajo en este momento. Fíjate que ahorita va a ser una gira el próximo año, pero algo que sí me dijo es que ella tiene sus ahorros y que sus ahorros puede morirse tranquila, o sea, ella tiene dinero capitalizado para pagarse una renta, para pagarle a la señora que la hace de comer. De hecho, por ejemplo, recuerdo mucho que algunos productores de teatro me han dicho, es que le llamamos y no nos contesta, la buscamos para que trabaje con nosotros, pero no hay forma de que conteste, ¿no? No sé, hay cositas que me saltan. Sí, Flor. Yo lo que creo es que, obviamente, Lucila Mariscal tiene todo nuestro cariño y respeto, porque ella es la famosa en esta historia, ¿no? Y la conocemos de todo el tiempo, claro. Pero además es una persona mayor, es una persona de la tercera edad, y bajo ninguna circunstancia se puede maltratar a una persona de la tercera edad. Sin embargo, creo que para poder señalar al muchacho tan severamente como lo acabas de hacer tú, Gabriel, tendrías también que escuchar la parte de Andrei, que es el nieto. Yo creo que ninguno de los dos, porque estamos hablando de un problema familiar, es decir, una abuela y un nieto, ninguno de los dos tiene la verdad en la mano. Y sobre todo, en problemas familiares que todos los hemos vivido, y todos hemos estado inmiscuidos alguna vez en problemas familiares, siempre hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de entender los errores al interior de la familia. Y entonces, por eso, Lucila está tan molesta con su nieto, pero yo ayer que tuve la oportunidad de hablar al aire y fuera del aire mucho tiempo con este muchacho, sí te puedo decir que tiene muchos defectos y puede tener muchos errores como joven, pero no es un muchacho que le quiere hacer daño a su abuela, no es el villano que está viendo Lucila Mariscal, no lo es. Porque si tú analizas al aire la entrevista que él dio, en ningún momento habla mal de la abuela, en ningún momento se expresa mal de ella, simplemente se siente atacado por la abuela, por su condición de gay, porque no acepta al novio, lo dijo en tu entrevista, Gabo, que ella no le teme a su nieto, que le teme al novio. Pero pues no olvidemos que el que está enamorado es André. Entonces, cuando una gente está enamorada, así la abuela te diga que no te conviene, que le tiene miedo, que es una mala persona. Oye, cuando estás enamorado no te importa nada, no te importa lo que te digan tus padres, tu abuela, tus amigos, nada. ¿Qué me causa? Me daría oso, te lo digo honestamente, estar en el lugar de este chavito. Tener 25 años y que te mantenga tu abuela, ¡qué oso, Flor! De verdad, pero un oso mayúsculo. Eso no es verdad. El chavo, dime un trabajo que ha tenido. No ha tenido ni un trabajo, ¿eh? Él ya no vive con la abuela, para empezar. Porque el novio lo está manteniendo ahorita. Pero anteriormente, el chavo que yo te diga, y que él mismo te diga, Flor, yo trabajé vendiendo hamburguesas. Flor, yo trabajé dando clases de inglés. Nunca te lo va a reconocer porque no existe. Porque no es verdad. A ver, pero vamos por partes. Te voy a hacer una pregunta, porque todo el mundo se escandaliza y dice que es un mantenido. Para mí sí. Vamos por partes. ¿Hasta qué edad, Gabriel, tus papás a te ayudar? Hasta los 21. Ah, entonces, uno de los grandes reclamos de Lucila es que tuvo que vender una casa para poderle pagar la carrera. ¿Carrera que dejó a medias? Espérame, no, no la dejó a medias. No la pudieron seguir pagando. La carrera ya estaba pagada, la pagó de contado la señora. No, no es cierto. Le pagó 300 mil pesos de la carrera y después ya no pudieron seguirla pagando. Eso es lo que dice André. Yo no sé si sea quien diga la verdad, pero es lo que dice él, pero tampoco es un pecado, perdón, siendo un niño huérfano, igual que la hermana, que la abuela se haya hecho cargo de ellos. A los 21 años le pagaba la carrera. Entonces, tampoco es un pecado. Por eso te pregunto a ti y a todos los que nos están oyendo, ¿hasta qué edad sus papás los han ayudado? Porque todo el mundo es que es un mantenido, es un desvergonzado. Bueno, era un muchacho muy joven también y además un muchacho huérfano, porque la mamá tampoco se hizo cargo de ellos. Se hizo cargo Lucila, que es una gran mujer y una gran abuela. Eso nadie se lo puede negar. Pero también el muchachito, era un muchachito de 20 años cuando le estaba pagando la carrera de aviación. Ahorita, yo no sé si lo mantenga su novio, no sé, pero ya no vive con la abuela. La abuela no lo está manteniendo ahora porque se pelearon, obviamente, y entonces la abuela ya no va a dar más dinero, él ya lo asumió y entonces ahora sabe que tiene que trabajar y tendrá que hacerlo y tendrá que tomar su propia responsabilidad. Pero tampoco es que sea un adulto de 40 años que viva de la abuela. Es un muchacho que está saliendo del cascarón tarde, si tú quieres, pero está saliendo del cascarón, pero que levante la mano. Habrá muchos que sí se mantienen desde los 17 o 18, pero lo normal en este país es que los padres mantengan a los hijos hasta que terminan la universidad, cierto o falso. Totalmente. Y entonces todos los chavos que están en la universidad son unos mantenidos porque sus papás se la pagan, sea privado o pública. Pero hay un gran porcentaje también. No son mantenidos. Es que yo creo que sería justificar la actitud de, a ver, abuela, tú mantiéneme. Si tú quieres estudiar, Flor, tú sabes más que nada... Manténme, manténme. Eso. Tú sabes que tienes que buscar la manera de lograr tu objetivo. O sea, el vato se quedó como un nini, de esos que tanto nos quejamos, de esos que están, le están dando becas y que no hacen nada. Pero ya no. A lo que me refiero es que sí. Porque nada más tiene un mes que mandó a la abuela a volar. Tres meses. Yo ya hablé con él, Gabo. Entonces tú nada más tienes la versión de Lucila. Yo también tengo la versión. Inclusivo que empezó a vivir en la nueva casa a partir del 3 de noviembre. Él vive con su casera, la misma que le rentaba a Lucila y con la cual también hablé ayer porque venía con él. Entonces yo no creo que él sea de todo bueno. O sea, seguramente tiene sus errores y seguramente no ha trabajado y seguramente salió tarde del cascarón. Todo eso te lo compro, ¿eh? Pero tampoco es un pecado que una abuela le pague la carrera al nieto. O sea, no por eso es un mantenido. Porque entonces todos los universitarios de este país lo serían, unos mantenidos. Yo lo que creo es que no se llevan bien. Yo lo que creo es que es un choque de dos generaciones porque además no es la madre, es la abuela. Entonces es un doble choque generacional. Un doble choque de cómo se entienden diferentes las cosas entre un joven de 25 y una señora de 75. Entonces la diferencia de edades y de intereses es brutal. Pues a mí me daría... Exactamente por eso se pelean. Por eso, pero no seamos tan injustos porque yo de pronto oigo es que es un mantenido, es un maldito. Es un muchacho que te tardó. Maldito no, pero sí flojo. Eso sí. Perdóname, a los 25 que te mantengan, no. O sea, hay niños que desde los 15 años se pagan la prepa, Flor. El contexto te puede turbar mucho. Exactamente. Quizás porque... Es un muchacho huérfano. Es huérfano el cuate. Y ya no lo mantiene la abuela. Él tendrá que forjarse su propio futuro. Pues yo voy a adoptar a la señora de abuelita porque esta Navidad me dijo que no va a hacer nada. Entonces, necesita gente que le lleve amor. Bueno. Pues vamos. Oye, jefa, vamos a una pequeña pausa. La pausa, la pausa. Oigan, ya estamos de regreso. Sí. Aquí en Fórmula Espectacular. Y quiero decirles justamente que estamos escuchando a Gloria Trevi, pero Gloria Trevi, a mí en lo personal, esa música, hasta Navidad. Bueno, esta versión no es la más afortunada, tal cual. Ha tenido mucho mejores. Y de esta canción hay mejores versiones también. Ya. ¿Está por ahí, Flor? Hola, Flor. ¿Estás por ahí, querida jefa? No se escucha. ¿Supic Sister? No. No está. No se escucha, mi querida jefa. Porque ella sí es muy fan de Gloria Trevi. Ella sí es muy... Pero como ahorita no está en este momento. Como no está en este momento, la puedo destruir yo. No me gusta Gloria Trevi. Lero, 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 lero. Ya, ya, ya. ¿A ti te gusta Gloria Trevi? Sí, tiene rolas buenas. ¿Sabes qué? El último show, la última gira. Yo con mi cara de negra. El Diosa de la Noche Tour está muy padre. Una muy buena producción. Muy recomendable. Es una buena artista. Yo creo que... Un producto. Exacto. Porque no canta bonito. Siempre está así. ¿Sabes qué? En este momento está con nosotros, Flor Rubio. Cuando en el show, de pronto, entre canción y canción, se pone a dar speech. Y no sé. Fíjate mucho la voz. ¿Sabes? Eso no me gusta mucho. A mí tampoco. ¿Jefa, a ti te gusta Gloria Trevi? Ya te pegó Gabriel lo villano. Ya te pegó Gabriel lo villano, Joel. Ya no te juntes tanto con él. No, Flor, pero es que vea el show de Gloria y escúchala. ¿Cómo habla? No sé cómo le hace, raza. No sé, la papa se captó. Su compañía te hace mal, Joel. Tú eras bueno, ya no. Pues por eso. Qué bueno que resucitaste, Juelito. Oye, no estaba muerto, Gabo. Casi muerto. Cállate, dígame usted. Ayer me abandonaste por una mujer. Ayer te abandoné por una mujer, perdón. Tú sabes que no es nada personal, querida Flor, pero no podía yo dejar pasar el evento, ¿verdad? Que además es un acto que año con año me toca cubrir, me convidan a asistir y a estar ahí. Porque ayer doña Silvia Pinal acudió a la entrega anual de regalos para los beneficiarios de la asociación Rafael Banquels, que sabemos preside desde hace más o menos 30 años, ¿no? Y es esta asociación en favor de los actores ya retirados que ya no son llamados para estar en la televisión o en el teatro porque ya son muy grandes y pues no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, pues doña Silvia hace tiempo creó esta asociación con el nombre de uno de sus maridos y además un gran actor. Y ayer, bueno, pues fue la entrega en el teatro que lleva su nombre ahí en la calle de Versalles, ¿no? ¿A quién vimos por ahí? Te puedo contar que justamente cuando estaba yo llegando, yo llegué alrededor de las 2.15 más o menos, estaba saliendo Don Humberto Elizondo, ¿no? Don Humberto tenía otro compromiso, no se podía quedar, nada más fue como hacer acto de presencia con la esperanza de que el acto comenzara puntual. No fue así y entonces, pues ya tuvo que retirarse, pero me encantó porque me dicen, no, 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 es que Silvia no va a llegar a tiempo ni a su funeral, ¿no? Porque dice que siempre se le hace tarde. Bueno, fíjense que me dio mucho gusto ver a Don Humberto porque ustedes sabemos que hace tiempo tuvo una crisis de salud muy fuerte que ayer me platicaba, lo hizo bajar 27 kilos, él pesaba 97 y ahora mismo está como en 72, ya recuperó 25 kilos, está bien. Por supuesto que el EPOC nunca, desafortunadamente, pues ya no se le va a curar, pero sí lo está controlando bien y está muy bien de salud y muy bien de ánimo, ¿no? Por ahí estaba también Doña Virginia Gutiérrez, que es la viuda del maestro Luis Jimeno, Don Luis era tesorero de la asociación y cuando muere Don Luis, Doña Virginia queda a cargo. O sea, Don Luis, Doña Virginia, su mujer y Doña Silvia compartieron juntos, imagínense, la generación de Bellas Artes más o menos del 48 al 51. Desde ese tiempo se conocen, se conocían ellos y ahora, bueno, pues siguen compartiendo. Y estaba por ahí también Jaime Garza, fíjense, este actor que también ha pasado por crisis de salud muy fuertes, estaba con su hermana Ana Silvia, Ana Silvia Garza, que lo guiaba en su silla de ruedas y también de muy buen ánimo, perdón, estaba Amparo Rubín, perdón, Amparo Rubín, Amparo Garrido, que es la secretaria de la asociación y pues también recientemente Amparito cumplió 90 años. O sea que Juelito prefirió a Doña Silvia que a Carmelita. Yo lo quería decirlo, pero... ¡Tarás! ¡Tarás! Nina, escucha esto, Juelito prefirió a Silvia que a ti, ¡tarás! ¡Ay, Miquel Dogado! ¡Miquel Dogado! ¡Gabriel! 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 Pero además ni siquiera era en el mismo horario, ¿de dónde sacas que prefirió a una que la otra? ¡Lioso, malvado! ¡Tú, si eres malo, no al nieto de Lucila Manical! ¡Carmelita se quedó esperando a Juelito, jefa, con su regalo y jamás que llegó Juelito! ¿No fuiste con Carmelita, Juelito? No, no fui con Carmelita porque tú sabes que los jueves estoy ocupado en cabina, entonces... ¡Ah, claro, claro! Eso ya es un hábito para mí. Pues tú hubieras hecho el programa desde allá. Pero hay mucho... ¡Esa lo es más, Gabi! Sí lo pensé, sí lo pensé, pero no. No, entonces... Termina tu nota, Juelito. ¿Sabes qué está haciendo? Está muy nervioso, Juelito, porque lo puse ahora sí que a pensar con el tema. Te está bloqueando, no le hagas caso, tú continúa con él. ¿Cómo me complotea, Juelito? Te tiene envidia. Vas a ver, Gabo. Oigan, me llama mucho la atención el fenómeno que genera doña Silvia con todos sus compañeros, porque ella llega y pues ya los actores habían comido, doña Silvia mandó decir que llegaba un poco tarde que mientras sus compañeros fueran tomando los alimentos, ¿no? Y llega, da una pequeña entrevista que ahorita escucharemos porque se tocaron varios tópicos y de pronto pues ya pasa a convivir con sus compañeros y de pronto se le acerca una actriz que no sé si la gente recuerde, se llama María Eugenia Ríos. María Eugenia Ríos es una actriz que, imagínense, compartió con Pedro Infante, ¿no? Es una actriz muy mayor y le dice, Silvia, tienes prohibido morirte. Se lo dice con mucho trabajo, ¿no? Esforzándose mucho para lanzar la voz y que la escucharan. Sí, sí, Flor. La esposa de don Oscar Morelli, ¿no? Exactamente, exactamente. Mamá de Oscar Bonfilio. Exacto, tal cual. Ay, te amo, jefe, eres una escritopedia. Muy bien, punto para ti. Yo no sé de qué me hablan. Y entonces le dice, Silvia, tienes prohibido morirte porque eres la única que queda de los nuestros y la única que se preocupa por nosotros, ¿no? Y doña Silvia, muy chistosa, le dice, no, pues déjame, le digo al de allá arriba a ver qué dice. Oye, pues ya vamos a escuchar el audio de Juelito, ¿te parece? Juelito, ¿lo podemos ya reproducir para que justamente escuchemos? Cómo no, vamos a escuchar esta entrevista. Habla de varias cosas, empieza hablando de Frida Sofía, ¿no? De la situación que se vive, un pequeño balance del año, el proyecto, audio, mi amor, el proyecto que se le viene, es el último, el proyecto que se le viene para el próximo año con Televisa, las críticas que se le han hecho, perdón, a Alejandra Guzmán y también porque no... Sobre su rostro, Juelito, sobre su rostro. Y también porque no la situación que recientemente vivió y sigue viviendo desafortunadamente don Enrique Guzmán con su, con este problema que tiene con Hacienda. Oye, Flor, ya llegó Analu y llegó más perra que yo, dice, ¿eh? Así que agárrate, jefa, que hoy es viernes de perres. Viernes de los valores de la familia. Viernes de los valores de la familia. A ver, vamos a reproducir, Juelito, adelante. Tenemos el audio listo. No ha habido ni dimes ni diretes. Conmigo hay cariño, hay amistad y siempre que nos vemos, nos vemos con mucho amor. O sea que yo espero que sí. ¿Se ha comunicado en los últimos días con ella? No, no le he hablado, pero yo no sé dónde anda porque está trabajando. Yo también ando un poco trabajando, o sea que difícilmente nos vemos. Señora, ¿qué opina acerca de estos memes que hacen usted de Alejandra Guzmán? ¿Le da risa? ¿De qué? A usted los memes que hacen de usted y de Alejandra Guzmán. ¿Los memes? ¿Qué es eso? Es una fotografía donde comparan a personas. Ah, no, no las he visto. No he visto esas cosas. ¿Qué son fotos? Sí. Sí, unos gráficos, doña Silvia, que hacen, en las redes sociales los publican y... No, no lo he visto, fíjate. Normalmente son chuscos, o sea, son para causar este... Pues un poquito de todos los momentos álgidos que estén un poquito más... Bueno, si es para bien, qué bueno. Si no, a mí... Doña Silvia, siendo un balance del año, ¿cómo le fue este año? ¿Con qué sabor de boca se queda usted? Me fue bien. Como siempre, doy gracias a Dios. En Televisa, que siempre está mi casa, o así que a mis órdenes. Sí. Me dan trabajo, me dan la oportunidad de hacer cosas buenas, diferentes. Y pues ahí estamos. ¿Para cuándo ese proyecto del que tanto nos ha hablado, que está haciendo con Televisa, esa serie, esa serie nueva? No, pues no les digo nada. Hasta que la vean, perdón. Hasta que la vean, ahorita no. Pero podría ser el próximo año, el 2020. No, sí, seguro ya. Ya es justo, ¿no? Y ya llevamos mucho tiempo esperándola. No, ya es una cosa bonita, es un buen trabajo. Señora, ¿ya ha visto en los últimos días a Alejandra? ¿Cómo está? No, no la he visto. Hablé con ella antes de que se fuera, se fue a no sé dónde. Pero no la vi. Ya después de que se fue, ya no la vi. Se le ha criticado mucho en redes sociales porque, bueno, hay quienes dicen que se inyectó cosas en la cara. ¿Eso sería así? Ay, pobre de mi hija, Dios mío. Ya déjenla en paz. Ella es bonita y si no está bonita es por alguna cosa que se hizo mal. Yo no la he visto. Y yo la veo bien y la veo contenta y pues no tiene por qué andarse cambiando cosas. ¿Usted la regaña cuando ella le avisa? Oiga, mamá, me voy a hacer algo. Yo creo que ella está muy grandecita para que la regañe. Yo creo que me va a regañar ella. ¿Sí la regaña, señora? Yo sí podría, pero no quiero. Ay, no. Oye, niña, que no sé qué me va a mandar mucho a la porra. No me arriesgo. ¿Y Alejandra, ¿a usted la regaña? ¿Alejandra me regaña? No creo que se atreva. Muy bien. Eso no es fácil. Oiga, pero definitivamente sí fue un año dentro de todo bueno para usted. Yo recuerdo que hasta hubo una reconciliación o digamos eso, las paces con don Enrique Guzmán se vieron. ¿Qué tiene que ver aquí, Enrique? Sí, o sea que fue un año lindo. Le dejó cosas bonitas este año. Sí, sí. Pero lo de Enrique, ¿qué era? Que este año se reconcilió con él. Pues yo no estaba peleada con él. Ah, ok. Ahí no había peleito. Ay, es que siempre se creyó. Ahí había una amistad de años que afortunadamente nos vemos para cualquier cosa que necesitamos, nos ayudamos. Le habló que es porque le congelaron las cuentas de esa. No, 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 yo no estaba en México. No estaba ahí. ¿Y lo hubiera ayuda? Ya estamos de regreso. Ay, no, pues doña Silvia, como siempre, dando su punto de vista de todo. Pues uno le pregunta, ¿verdad? Está más allá del bien y del mal. Claro. Al final responde siempre a las preguntas más agresivas y lo hace con picardía, con inteligencia, se va por la tangente. Vamos a la pausa y lo conversamos más adelante. Perfecto. Gracias por ver el video